Hola como están, espero se encuentren muy bien, hoy les traje un nuevo video, espero les guste mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Y así se ve este tambi... Lo que se cayó fueron las instrucciones. Así es como se ve y le tengo que echar agüita para que florezca. Corto el comercial. Pues le tengo que echar agüita. Oigan, no se grabó cuando esto explotó, neta hizo así y salió esta cosita, vamos a ver qué es. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, vean qué bonito! Y salió esta preciosa... A ver qué más hay por acá. Vienen estas sorpresitas. Y pues esta fue la bonita que nació. Está bonita. Y si quieren matarnos adelante, porque la verdad ya me vale madre. Tú no digas pendejadas. Me vale madre. ¿Cómo te llamas? Kendra Guadalupe. ¡Ay, Kendra! A ver, ¿le quieres mandar un saludo a alguien? ¿No quieres mandarle un saludo? A tu mami, a tu papi... A mis hermanos. A tus hermanos. ¿Qué le quieres decir a tus hermanos? Putas. Puedes mandar un saludo a alguien. ¿Qué le quieres hacer? ¿Qué le quieres hacer? ¡Joder! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video